El Infonavit es una de estas grandes instituciones que hemos construido como país. Sin embargo, propiedad, propiedad de los trabajadores, como quien dice propiedad, no lo había sido. Evidentemente, un gran apoyo para financiar más de 9 millones de viviendas. Sin embargo, por primera vez en la historia, a partir de enero, va a repartir un dividendo a todos y a cada uno de los que cotizan en este gran instituto. Nos va a dar mucho gusto que nos acompañe en esta billetera a platicar con David Penchina. Él es el director de este instituto que, repito nuevamente, es un hito lo que está convirtiéndose hoy por hoy la cuarta hipotecaria más grande del mundo. Aquí en ADN 40. Cuando te cae la Navidad por anticipado y de esa forma, la verdad, no nos queda más que aplaudirlo. Por primera vez, el Infonavit estará regresando una cantidad de dinero espectacular a los trabajadores. Nunca había sucedido. Para platicarnos todos los detalles, tenemos ahora en esta billetera como invitadísimo navideño a David Penchina. Bueno, pre-navideño. Él es el director general del Infonavit. Gracias, David, por estar aquí. Gracias a ti, Alicia, Oscar, Mauricio. Particularmente, gracias al auditorio por este vínculo indispensable, digo yo, entre ustedes y la sociedad para el Infonavit. Es muy valioso estar acá. Muy buenas noches. Cuéntanos, por favor, ¿cómo es que llegamos a que el Infonavit está dándole dinero a sus trabajadores del rendimiento? A muchos años, muchas décadas, se dijo que el Infonavit era de los trabajadores. Yo mismo, cuando me inauguré como director a propuesta del señor presidente, pues afirmé que era de los trabajadores. Pero nunca lo habíamos materializado en rostro humano. Hoy, gracias a una estrategia inteligente de crédito, sabiendo entender que esta generación extraordinaria de empleos de más de 3 millones 400 mil es una fuerza que adquiere rostro humano y se materializa en el Infonavit, nos atrevimos a cambiar las cosas, a hacer un crédito en pesos, que significa que desde el primer pago el trabajador en un crédito ve disminuido su saldo, cosa que nunca había pasado. Y que era una demanda. Vamos a llegar a 116% de colocación crediticia, no subimos tasa de interés, supimos hacer una mejor mezcla, donde no es lo mismo un crédito para el que gana 15 salarios, que el que gana 5 o que el que gana 1. Pero este año subimos nuestro porcentaje de utilidad en un 39%. ¡Guau! Eso se traduce en 16 mil 300 millones de pesos y eso se deposita individualmente en 48 millones de trabajadores. ¿Había sucedido alguna vez en la historia? Nunca. Este dividendo es fundamental materializarlo porque entonces sí haces tangible, aparte de tener un buen producto en pesos, con baja tasa. Y entonces en esta gran mezcla de un conjunto de acciones, pues lo importante es que el Infonavit hoy presta más barato, presta en pesos, es decir, desde que pagas tu primer mensualidad baja tu saldo de tu crédito, cosa que no ocurría, devolvemos de mejor manera y más eficientemente cuando te retiras tu dinero. Primero, vamos a dimensionar al Infonavit. El Infonavit otorga 1.500 créditos todos los días. David, ¿estamos hablando entonces de que estás haciendo ahora sí una banca? Nosotros somos una hipotecaria que en la figura más exacta es un fondo mutualista donde la gente reúne su dinero con un objetivo común. En ese sentido somos la hipotecaria más grande del mundo, digo, la hipotecaria más grande de México y de América Latina y la cuarta del mundo. Y el dinero que no se usa para crédito lo invertimos y por cierto hoy lo invertimos mejor. ¿Por qué no nos sigues un poquito dimensionando el Infonavit para entender por qué inviertes tan bien? Mira, hoy lo que nos hemos hecho responsables es cómo invertir ese dinero que siendo de los trabajadores tiene que tener un rendimiento cuando no lo colocas en el crédito. ¿Y cómo lo invertimos? Pues lo invertimos en papel triple A, lo invertimos con un comité de inversiones que cada día trata de profesionalizarse mejor, lo invertimos con papeles seguros que aprovecha la oportunidad del Infonavit, que son fondos de largo plazo, pero también lo que no vende el Infonavit es que invertimos en proyectos de infraestructura. ¿Cuánto devuelves por mes? O sea, da 1.500 pesos diarios. Deja tú por mes, lo voy a poner diario. Nosotros devolvemos 60 millones de pesos diarios a 800 personas en todo el país. Pero déjame decirte algo, en lo que va a la administración del presidente Peña llevamos devueltos más de 50 mil millones. Tan solo en lo que tu servidor ha estado ahí, llevo devueltos más de 26 mil millones de pesos, pero cuando los devuelvo, cada año, cada mes, les pagué una tasa de interés. O sea, ya fue capitalizado. O sea, que no tienen más. Entonces, es valor presente con utilidad. Esta utilidad del dividendo, por eso es importante. Porque es la primera vez que se paga utilidad. O sea, tú, como en un fondo de inversión de las Afores, jamás ha habido un dividendo. ¿Qué pasa cuando una empresa, para no dar nombres, gana mucho dinero y lo vemos en las noticias? Se reparten los accionistas. Sí, y su dueño, que luego es el hombre más famoso. Sí, claro. Aquí pasa igual. Aquí, por un manejo prudencial, por un buen manejo de reservas, por una buena utilidad en tu combinación crédito-inversión. Tuviste una utilidad. O sea, les estás diciendo claro. Y se le reparte a los dueños. ¿Quiénes son los dueños? Los trabajadores de México. Eso es lo que es histórico. O sea, la administración está reconociendo en el trabajador el verdadero dueño de la cuenta. Y con los hechos. No es el administrador. Mira, cerremos los hechos, Alicia. Hace tan solo cuatro años, cinco años, 2012, el sector inmobiliario estaba en una crisis profunda. Se habían puesto a hacer casas por hacer casas en la última década, sin importar dónde vivía la gente. Había casas sin servicios. La ciudad del dormitorio, ¿no? Nosotros teníamos 80 mil viviendas que nos había devuelto la gente por no pagar crédito. 80 mil casas. O sea, que no les funcionaba la vivienda. Habían creado su oportunidad. Olvídate las abandonadas. ¿Qué hizo el presidente Peña? Lo que hizo es construir una política diametralmente distinta. Se trabajaba para la oferta, es decir, hacer casas por hacer casas. Hoy se trabaja por la demanda. ¿Quién es la demanda? Los trabajadores. ¿Y en dónde? ¿Dónde la quieres, cómo la necesitas? Dónde trabajas, que hoy tenemos los contornos urbanos de esta política, de ese dato. Yo creo que el Infonavit está saludando a la próxima generación de esta gran institución. Tiene que construir una concepción verdadera con herramientas reales, tangibles. Aplicables, pues. Para mover al trabajador en donde su casa, que es su activo, sea su activo en la realidad de la movilidad. Que vaya de aquí a allá. Déjame interrumpirte un poco y traer justamente el Infonavit de la próxima generación, algo que me tiene sorprendida. ¿Realmente le estás dando crédito a la generación más joven? Esa es una gran pregunta. O sea, ¿qué porcentaje del crédito que colocas? Esa es una gran pregunta. Fíjate en el 12. Pero déjame agregar una cosa. ¿Se cree que los jóvenes no compran casas? No, ¿cómo no? Se cree. Hay una gran gama de jóvenes que no quieren comprar, que su forma de ver el mundo, la vida, es rentar. Es rentar porque no se quieren anclar a un espacio. Y por eso es urgente trabajar en movilidad hipotecaria, por eso es un programa que el Infonavit recuperó para poderlo ejercer desde el Infonavit. Y por eso es importante dejar demagogias absurdas trasnochadas. Estas leyes de arrendamiento, de que todo es en favor del arrendatario, acabaron por ser el mundo al revés, por querer ayudar a los que menos tienen. Hoy lo que no hay es oferta de vivienda en renta y nuestras rentas son muy caras. Si modificáramos a una ley más imparcial, mucho más pro construcción de vivienda en arrendamiento, en este país se desataría una dinámica muy grande. Y muy buena. Porque muchos jóvenes no quieren comprar. Muchos jóvenes lo que quieren es rentar. ¿Cómo se ha trabajado en el mejorávit? Es que las tasas no han subido y al contrario han bajado. Y además hoy no se nos acabó el Infonavit porque transitaste de créditos en salarios mínimos a créditos en pesos. Y hoy podemos comprar segunda casa, tercera casa. O sea, acabamos de construir un programa bellísimo y está jalando padre. Los gobernadores le están metiendo dinero. Por eso estaban en la asamblea. Donde hoy prestamos a un trabajador que tiene un terreno. Sea propiedad privada, propiedad comunal o propiedad ejidal, que es la realidad del suelo mexicano. Y también pensamos que hay gente que quiere modificar su casa, que quiere ampliarla, que quiere mejorarla, que la niña y el niño ya crecieron y no pueden vivir en el mismo cuarto. Y con la banca comercial, con un proceso abierto, transparente, de una licitación pública para que ellos entraran con los mejores cánones y estándares de transparencia, los bancos hoy son más bancos los que participan, por lo tanto hay más competencia. ¿Cuántos están participando? Un producto transparente, siete bancos que apenas eran cuatro, prácticamente los multiplicamos, pero además los tamaños de los bancos que hoy participan. Y en la puja por entrarle al mejor Avid, que es un quirografario que no necesita garantía hipotecaria, un crédito al consumo, en el año que todo mundo subió tasas, el mejor Avid, sorpresa, de 18.5 de tasa, está en 16.5 de tasa. Es el producto líder del mercado y es un producto que noblece el patrimonio de las personas, no solo lo cuida, por lo tanto mejora mi cartera. También hay un elemento importante que es... Tiene muchas caras de beneficio. Es la vivienda sustentable. También están haciendo un esfuerzo notable. Con un gran esfuerzo las ecotecnologías, hemos hecho un nuevo andamiaje de ecotecnologías, de lo que se trata es que la vivienda tenga ecotecnología, que le ahorre dinero al trabajador cada mes. En el día a día. Y que cuide el medio ambiente. Entonces, una institución sólida en lo financiero, sólida en lo social, sólida en impulsar la economía y lo más importante es que pone al trabajador, a usted, en el centro de las decisiones, dándoles más dinero a una mejor tasa de interés y un crédito como lo demandaron mucho tiempo en pesos, además de regresando con réditos a su cuenta de vivienda. Claro, que precisamente Oscar ahorita tocó, 283 mil millones es el impacto económico, ¿no? No, nosotros veníamos invirtiendo y eso te agradezco mucho la pregunta para... Porque el Infonavit es un gran actor del Producto Interno Bruto, es un gran actor de la generación económica del país. En promedio, en los últimos años, el Infonavit no había invertido más allá de 168, 170 mil millones de pesos. Este año vamos a tener una derrama económica de 228 mil millones de pesos. O sea, estás impulsando la economía. Que es más de punto y medio del PIB. Y entonces el Infonavit también genera empleo. En México luego nos hacemos... Genera economía. Yo digo que nos hacemos harakiri solos, pero les voy a dar un dato que por elemental pasa desapercibido. México es de los pocos países en el mundo que no necesita un clavo para construir una casa. Porque una casa tiene muchos ingredientes. No crean que solo es cemento y varilla. Hay aluminio, hay vidrio, hay petrios, hay transporte, hay mano de obra. Hay un conjunto de 42 ramas industriales metidas en la construcción de una vivienda. Entonces también cuando este tiene un Infonavit fuerte, que de cada 10 viviendas del sector social financia 7, pues es el actor del impulso a la construcción sin que el Infonavit construya. De todas esas ramas. Y entonces también desata una inercia de una industria que tiene 42 ramas industriales desatadas que generan riqueza. Entonces es un juego virtuoso. Si pones las cosas en su lugar, es un juego tan virtuoso que le das dividendos y utilidades a los trabajadores. Pues con eso justamente como abrimos, cerramos. ¿Qué le parece? Una gran novedad. Gracias David Penchina por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias David. Al director general del Infonavit. Nos vemos la próxima semana.